El martes 11 de febrero hablaremos de nuestro programa de Rogenero Televisión de las personas racializadas de la discriminación laboral y social que padecen desde Canal 33 de CDT de Madrid, desde la Mosca TV de Barcelona y para el resto del Estado desde nuestra web rogenerotv.org El martes 11 de febrero a las 21 horas, te esperamos